¿Y los chicos nos queremos para hablar tu mamá este 10 de mayo? Pues me gustaría regalar muchas ropas, algún detallito hecho por mi, como siempre le regalo cartitas, detalles y pues... ¿Vas a bailar también? Sí, voy a bailar. ¿Vas a bailar de tu mamá? Sí, obviamente. ¿Te apuntó para que la mamá lo sientas aquí y dile que hay que decir algo a tu mamá? Sí, pues que te quiero mucho, que voy a estar siempre contigo en todas las semanas, en todas las situaciones que se vengan y te quiero mucho. Tú me has dado todo lo que tienes.